¡Gracias! Si el gobierno lo impide, entonces que nos dé un espacio No somos vándalos, tampoco delincuentes Vestimos igual, pero pensamos diferentes Los vagos buscan un lugar adecuado Para desahogarse y no sentirse encarcelados Si estás de acuerdo, puedes alzar tu mano Te invito a formar parte a este movimiento urbano Si estás de acuerdo, puedes alzar tu mano Te invito a formar parte a este movimiento urbano Vamos B-Boys, giran como un tornado Mientras que yo en la escena me muevo de lado a lado Donde están los pintores que hacen buenos murales Nunca falta un DJ cortando las instrumentales En nuestro mundo y aunque muchos nos critiquen Seguiremos en esto hasta ser los que practiquen No califiquen si les falta experiencia Porque hay mucho rapero que no conoce la esencia Esa advertencia, lo digo por coherencia Primero preparen si después la competencia Esa advertencia, lo digo por coherencia Primero preparen si después la competencia